¿Quiere probar? ¿Tienes cara que si te metió algo duro? Bueno, yo tengo unos pelos negros y rizados ubicados como en este sector de acá Bienvenidos a un video más de mis aventuras aquí en el parque central de nuestra hermosa capital y es que el día de hoy vengo a hacer una pregunta con un doble sentido muy, muy exquisito y sí, ¿cuál será la pregunta? Fácil, ¿qué se mete duro y sale blando y chiquito? La respuesta, la respuesta es chicle pero no todos piensan en chicle así como quien dice de un solo Acompáñenme a ver este video, señores y espero lo disfruten y que también lo compartan en redes sociales ¿Qué es lo que más? ¿Cómo estás, brother? ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Jonathan, tengo una pregunta seria para vos ¿Qué se mete duro? Escucha ¿Qué se mete duro y sale blando y chiquito? Así, muérdese Que se mete duro Y sale blando y chiquito ¿En serio? Pensa, loco A tus novias están riendo ya Se mete duro Solo blando y chiquito Ajá A ella le voy a preguntar aquí, vení, vení, vení Usted sí sabe, usted sí sabe Corre, perra, corre Mira, loco Mira Se está huevando ahí Buena, buena, buena ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Oscar Oscar, loco ¿Te ves que anda buceando en la hamburguesa? Sí, ya me da Me llega Loco, tengo una pregunta para vos ¿Qué se mete duro y sale blando y chiquito? Los frijoles ¿Qué, mamada? No, porque los frijoles no salen chiquitos Escucha bien ¿Qué se mete duro y sale blando y chiquito? No, no sé Sí, lo loco Es que algo, ¿sabes? No, nada, nada Me he encontrado famosas del Instagram, señores y era inevitable poder obviamente preguntarles algo a estas preciosuras ¿Cómo estás, Alejandra? Andamos activos y siempre trabajando ¿Y vos? Hola, muy bien Un gusto Me llega Tengo una pregunta para ustedes y quiero saber cómo está esa agilidad mental Pregunta ¿Qué se mete duro, Alejandra? ¿Qué se mete duro y sale blando y chiquito? ¿Qué se mete duro y sale blando chiquito? Y chiquito Y chiquito Piensa, piensa, piensa ¿Qué se meterá duro y sale blando chiquito? Solo se me ocurren Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente Somos de hormona colosa Diablo, señorita Entonces, otras cosas que nos vienen a la mente ¿Y usted qué se mete duro y sale blando y chiquito? Está difícil esa pregunta Ay, no, la pregunta es bien difícil Siento que es como alguna receta o algo así Esto es trampa Oh, no, nada que ver solo pregunta O sea, es algo simple algo que todo mundo pues, bueno no todo el mundo se ha metido duro y sale blando y chiquito Ya he escuchado esa pregunta pero no me acuerdo de la respuesta Uy, sí, ya está muy creíble Ajá Me doy por vencida Sí sabe Ay, sí sabe Es que no Repetila Suge, escuche bien Usted que es dama sabe cómo responder esto ¿Qué se mete duro y sale blando y chiquito? No me mire con ojos de deseo, ah Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente No me mire con ojos de deseo ¿Qué se mete duro y sale blando y chiquito? No, no sé No, no sé Fijo, fijo se ha metido algo duro y sale blando y chiquito No ¿Nunca ha comido chicle? Ah Ah ¿Ves? ¿Nunca ha comido chicle entonces? Hello Brother Loco ¿Cuál es su nombre? William ¿Y el tuyo? Marielis Marielis Qué hermosa pareja ¿Son novios? Sí, mam ¿Cuánto andan? Un año ¿Qué fecha andan? ¡Corre perra, corre! ¿Desde cuánto andan? ¿Desde la fecha? No De agosto Ah, pero fecha de agosto El 13 ¿Cierto? Sí No lo sé, Rick Parece falso Casi Me voy malo Para la fecha Bueno Hablando de parejas Del amor Y cosas así Misteriosas Le voy a dar una pregunta simple Díganme ¿Qué se mete duro Y sale Blando y chiquito? El pan No Que se mete duro Y sale blando Y chiquito Pues no Le quitas lo divertido A la vida ¿Qué le viene a la mente? No le pongas tensa El pan En el café No tengo idea No tengo idea ¿Seguro que no saben? Vamos a ver nada No sé qué saben, loco O sea ¿Qué se mete duro Duro Y sale Blando Y chiquito? Vamos a ver Vamos a ver No, no, no No Decime ¿Qué se mete duro? Y sale Blando y chiquito El confite Casi El chicle Neto Me lo juro Hoy no puedo hacer eso Pero casi Me llega loco Buena onda Hello Yo sé que me quiere hablar ¿Cuál es su nombre? Marjorie Marjorie Pero qué bello Esos ojos Marjorie Qué bella Esta princesa Marjorie ¿Está sentí bien hoy? Sí ¿Guapa? Excelente ¿Sabrosa? Claro ¿Suculenta? Claro Me llega ¿Quiere probar? Golosa ¿Me da la prueba? Uy, si quiere Neto, me lo juro Ahí está Qué ofertón Le voy a hacer una pregunta Simple y sencilla Dígame ¿Qué se mete duro Y sale Blando y chiquito? No sé Uy, sí Está muy creíble ¿Cómo no vas a ver Marjorie? ¿Cómo? ¿Qué se mete duro Y sale Blando y chiquito? No, no No, dígale En confianza Vaya Sí, mi amor Sí, sabe Es el que yo tengo Una mente sucia Diablo, señorita No, pues dígalo No se preocupe Lo que camina Entre las piernas Saca esos pensamientos Pecaminosos De tu mente O sea Eso Eso se mete duro Y sale hablando chiquito Puede ser Eso es lo único Que se ha metido duro Y sale hablando chiquito No No, dice Bueno La respuesta es el chicle Porque es tan mal pensado Yo le dije Que tenía una mente sucia La verdad Las cosas como son Bueno ¿Cómo te llamas? Fernando Ledesma Yeah, Fernando Qué raro tu apellido Pero buena onda ¿Qué metes duro Y sale Blando y chiquito? El chicharrón Esperate ¿Cómo dedujiste Que un chicharrón Pues si vos lo metes A la sopa de frijoles Sale blando Pues loco Y dentro duro Tiene lógica Su comentario La verdad Pero no Dejame la respuesta Pensá ¿Qué se mete duro Blando y chiquito? No sé ¿Qué pedo loco? ¿Cuál es tu nombre? Joel Joel, loco Joel Te veo que andas con flow En el centro Antes de que te caiga el agua Decime ¿Qué se mete duro Y sale blando y chiquito? El chicle El primero, señores Vea Vea Tenemos un genio, señores ¿Quién se mete duro Y sale blando y chiquito? No, estoy perdido ¿Nunca has metido algo duro Que se sale blando y chiquito? La comida, tal vez ¿No? ¿Y vos? No, no Pues tienes cara Que si te metió algo duro Y sale Ah, salió blando y chiquito ¿Qué diferencia tengo? No, pregunto Solo digo No tenés pita Que sí No, pista No, los chicles Los chicles Sí, el chicle Se mete duro Y sale blando y chiquito Sin pista Tanta cosa Sin pista ¿Qué se mete duro? ¿Qué se mete duro y sale blando y chiquito? Ay, me ponen No, la verdad es que me doy También Otra, ¿dónde las mujeres tienen el pelo negro y rizado? Joder Bueno, yo tengo unos pelos negros y rizados Ubicados como en este sector de acá Eso En la esquina ¿Y vos? ¿Dónde las mujeres tienen el pelo negro y rizado? En muchas partes Pero creo que para no Que no salga ahí un bip No, en las piernas No, yo digo que en todos lados Ahora, si están hablando de cabello rizado Nos vamos a ir a la zona africana A huevos En África me llega Yo también tengo unos pelos por acá rizados Dinero que Nosotros tratamos de Primero organizar nuestras ideas Pensar Antes de responder Es que hay que ponerle sazón a la cosa No hay que irnos así Hay que ponerle sazón a la cosa No hay que irnos así Exacto, ¿no? A huevos Así Yo 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 voy como el chicle O sea, que grato ¿Qué se mete duro y sale blando y chiquito? Ajá Algo se le vino a la mente El desgraciado Ajá Estás enfermo, Bruce Wayne El chicle, loco Mal pensado No Mal pensado Que no le había puesto a pensar así Hay que ponerle sazón Hay que ponerle sazón a la cosa No hay que irnos así No hay que irnos así Softách Que no le había puesto a la cosa Que no le había puesto a�나 No Que no te haya puesto a pensar así Especial Lo S Nic Dakar Especial De la manera Byro